La guerra entre Irán e Irak fue uno de los conflictos más brutales de la segunda mitad del siglo XX. Muchos historiadores la han llegado a comparar con la Primera Guerra Mundial, aunque a pequeña escala no solo por la forma en la que ambos ejércitos lucharon, utilizando trincheras, ataques sorpresas y campos de minas. El conflicto comenzó cuando el líder iraquí Saddam Hussein decidió atacar al país vecino, ya que creía que las revoluciones civiles que estallaron en Irán a finales de los 70 habían debilitado a sus fuerzas armadas. Pero el dictador estaba muy equivocado. Tras atacar la provincia iraní de Husestán en septiembre de 1980 con una enorme fuerza de 190.000 soldados, 2.200 tanques y 450 aviones, Saddam Hussein comenzó a cosechar fuertes derrotas. Su intento de conquistar a su vecino causó un enorme revés y en pocos meses las fuerzas iraníes superaron las capacidades invasoras e incluso llegaron a cruzar la frontera con Irak para derrocar a Hussein. Durante siete años ambos países de Medio Oriente se vieron envueltos en las más cruentas batallas que acabaron con la vida de más de un millón de soldados y civiles entre ambos bandos. Pero cuando todo parecía perdido para Irak, Hussein ideó junto a sus comandantes una serie de ofensivas desesperadas para recuperar el territorio que habían perdido frente a los iraníes. El plan, llamado Tawakal Na'ala Al-Aj, lo que en español significa en Dios confiamos, sería el golpe de un animal salvaje acorralado que lucha con sus últimas fuerzas frente a un poderoso depredador que amenaza con acabar su vida. En una apuesta a todo o nada, el ejército iraquí bajo el comando del carnicero de Bagdad esperaba repeler al enemigo o morir en el intento. Dicho todo esto, ¿quieres conocer todo sobre las operaciones Tawakal Na'ala Al-Aj que dirigió Saddam Hussein durante la guerra entre Irán e Irak? Entonces, quédate con nosotros, ya que durante los próximos minutos, repasaremos toda la historia y los detalles, detrás de una de las campañas más importantes del conflicto en Medio Oriente que permitió al ejército de Hussein cambiar el curso de la guerra e invadir Irán. ¿Estás listo? Pues, ¡comenzamos! Para el final de la guerra y tras siete años de brutales batallas, bombardeos e incluso injustificadas las masacres de civiles, los ejércitos de Irán e Irak estaban en completa decadencia. No solo en el ámbito militar se notaba la desgracia que vivían ambas naciones, sino que eran millones los desplazados de sus hogares que buscaban refugio en otras regiones o incluso en los áridos desiertos plagados de mortales minas escondidas. Para 1988, las fuerzas iraquíes se encontraban en clara desventaja frente a las tropas de Irán. Si bien el conflicto había vuelto hacia la frontera, parecía que era cuestión de tiempo para que los iraníes ingresaran en Bagdad y derrocaran al megalómano Saddam Hussein. Pero el carnicero de Bagdad, que se había ganado ese apodo recientemente tras la masacre de los pueblos kurdos en el norte del país, no pensaba rendirse frente a los invasores. Hussein había comenzado la guerra en un arrebato de confianza y pese a estar perdiendo, daría un último golpe desesperado para hacer retroceder a los iraníes. Así nació la operación Tawakal Na'ala Al-Aj, una serie de ofensivas estratégicas diseñadas por el dictador iraquí y sus generales. Según el nombre en español de esta campaña, las tropas de Irak se encomendaron a su deidad y marcharon hacia el triunfo o la muerte. El primer objetivo de Hussein fue una de sus mayores derrotas en la guerra, cuando perdió la península de Al-Faw frente a los iraníes en lo que se llamó la Operación Amanecer 8. Para el dictador, recuperar esa región era una prioridad, no solo por su valor estratégico, sino para levantar la moral y la reputación de Irak. Hussein planificó buena parte de la ofensiva por sí mismo y tan solo otras seis personas de su confianza sabían al respecto. La incursión involucró una abrumadora fuerza de 100.000 soldados, de los cuales aproximadamente el 60% eran miembros de la Guardia Republicana, tropas leales a Saddam Hussein que actuaban bajo sus órdenes directas. Los iraquíes bombardearon con artillería de gas mostaza y gas nervioso las áreas más mortificadas por los iraníes, cuyas tropas suponían unos 15.000 hombres. Varios grupos con mandos de Irak se desplegaron en helicópteros tras las líneas enemigas, mientras la infantería avanzaba por todos los frentes. Originalmente el plan de Hussein era recapturar al Faw en una semana, pero en 48 horas los iraquíes habían limpiado la zona de enemigos. El avance fue brutal y si bien la mayoría de iraníes murieron por los gases venenosos, las luchas armadas fueron decisivas. Con tan solo mil bajas, los iraquíes celebraron la victoria y el dictador declaró esa jornada como el día festivo por la liberación de al Faw. Para sorpresa de Irán, las fuerzas de Hussein no se retiraron, sino que avanzaron hacia Basra, donde bombardearon áreas con cianuro y más gas nervioso. Los iraníes se vieron forzados a replegarse aún más. El 28 de mayo se lanzó la segunda ofensiva de la operación, considerada aún hoy como uno de los mayores ataques con artillería de munición química de la guerra moderna. Con armas biológicas, los iraquíes bombardearon una zona de marismas que había sido ocupada durante meses por los iraníes. Una vez sofocado el grueso de la fuerza de Irán, de unos 35.000 hombres, Hussein ordenó a su fiel guardia republicana que avanzara en conjunto con el tercer batallón del ejército. Según los registros, las tropas de Irak se acercaban a los 135.000 soldados. Las fuerzas iraníes fueron diezmadas, y aunque los iraquíes perdieron muchos efectivos ese día, se cree que fue un cuarto en relación a las bajas de sus enemigos. Tras esta victoria, Irán lanzó un contraataque en el que lograron impactar el palacio de gobierno de Hussein, pero no fue suficiente para detener la recuperación del dictador. Un mes después, Irak lanzó una incursión para recuperar otra zona capturada por Irán. La misión de liberación de Magnun Aylan involucró un histórico avance con 2.000 tanques de guerra contra los iraníes, seguidos por un descomunal número de soldados. Por su parte, Irán contaba con 60 tanques para defender la zona, y aunque no se sabe la cifra exacta de tropas, según los registros oficiales, las fuerzas de Hussein superaban en 20 a 1 a los iraníes. Por supuesto, como había sucedido en los enfrentamientos anteriores, el ataque comenzó con el lanzamiento de armas químicas, seguido de 400 bombardeos de la Fuerza Aérea Iraquí. Irán desplegó 35 aeronaves de combate en un intento desesperado por detener la lluvia de fuego, pero no logró evitar la masacre. Mientras cientos de kilogramos de explosivos caían desde el aire, comandos de la Guardia Republicana Iraquí se introdujeron en las islas utilizando trajes anfibios y tomaron por sorpresa a los soldados de Irán. Según los historiadores, los iraníes no tuvieron tiempo de reaccionar y fueron destruidos como si hubieran sido aplastados por un enorme martillo. Las últimas dos campañas de la operación Tawakal Na'ala Alaj se dieron en Amaraj y Canaquín. El 12 de julio, las fuerzas iraquíes se ubicaron en estas dos últimas regiones tomadas por las tropas de Irán. Nunca quedó claro si utilizaron gas mostaza o nervioso, pero las defensas de Irán colapsaron rápidamente. Tras capturar las dos ciudades, los iraquíes avanzaron por los pueblos recuperándolos uno a uno y asesinando o tomando como prisioneros a todos los iraníes que encontraban en su camino. Tras estas últimas victorias, Saddam Hussein recuperó el control sobre el territorio de su país que aún quedaba ocupado y expulsó a los iraníes quienes tan solo unos meses antes estaban en posición de ganar la guerra. Esto aceleró el inesperado final del conflicto y tras ocho años de brutales batallas que dejaron más de un millón de muertos y varios millones de heridos o afectados, ambas naciones de Medio Oriente firmaron el cese a las hostilidades. Luego de conocer todos los detalles sobre las operaciones, Tawakal Na'ala Alaj, queremos conocer tu opinión. ¿Crees que de no haber firmado la paz, Irak hubiera podido conquistar Irán tras esta racha de victorias? Déjanos tu respuesta en la bandeja de comentarios aquí debajo y no olvides suscribirte a nuestro canal. También recuerda seguirnos en Facebook e Instagram para seguir conociendo todas las novedades del mundo militar. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y permanece atento a nuestro próximo vídeo.